Hola, amigas y amigos de YouTube. En este vídeo vais a poder ver un pequeño tip sobre el velcro. Pues bueno, necesitaba pensar rápidamente porque tenía que hacer un trabajito con velcro. Ah, y he hecho un descubrimiento que yo no sabía que se podía hacer. Venga, acompáñame y os enseño lo que he descubierto. Hola, amigas y amigos de YouTube. Mirad, os voy a comentar un pequeño descubrimiento que acabo de hacer. Bueno, aquí tengo esta falda que le he puesto una goma y necesitaba sujetarla con velcro. Tengo una parte que se cose, que no lleva el pegamento, que siempre hay velcro, una parte con pegamento y la otra para coser. Mirad, voy a probar con el velcro que tiene el papel. Tengo que averiguar si también se puede coser sin quitar el papel. Os lo voy a enseñar. Se me ha acabado el hilo, pero podéis comprobar que he podido coserlo. Bueno, el secreto está en no retirar el papel ni el plástico. Cuando no tengamos velcro, que una de las partes es para coser a máquina y la otra para pegar. Porque si retiramos el papel o el plástico es cuando la aguja no avanza porque el pegamento se queda pegada. Si os fijáis, esta motita negra que se ve aquí es por el pegamento del velcro. ¿Y por qué es una motita negra? Pues porque estos son el pelillo del hilo de coser que se ha quedado aquí pegado por el pegamento. Entonces ya sabéis, no debéis de quitar ni el papel ni el plástico. Lo que se hace, claro, no vamos a dejar el papelito. Lo recortamos al máximo. Porque lo que tenéis que hacer es coser sobre el velcro y luego recortar el papel para que no se vea. Entonces he cosido la parte que no tiene pegamento. Y resulta que yo tengo aquí este velcro con la otra parte que veis tiene pegamento. En este caso, este modelo de velcro viene con plástico que luego se quita. Y este otro viene con papel. Así es que, pues bueno, yo he cogido este de plástico y de repente he pensado, anda, voy a probar a ver si lo puedo coser. Porque normalmente cuando llevan el pegamento no se puede coser porque la aguja se queda atascada y no avanza. El pegamento es muy denso y no avanza por eso. Pero yo he dicho, ah, voy a probar. Bueno, entonces, pues mirad, he hecho la prueba. Y puedo coserlo. Voy a coser esta otra parte para así que podáis verlo y demostraros que se puede hacer. Mirad. Aquí tengo el que se ve perfectamente plastificado. Entonces yo lo voy a poner aquí donde lo necesito. Ah, la aguja que estoy usando es de 80. ¿Veis? Lo taladra perfectamente. Así es que, pues ya sabéis, podéis hacerlo vosotros y vosotros también en un momento dado. Que no tengáis el velcro visto, pero a ser posible con el plastiquito. Veis, ha cosido fenomenal. Y por esta parte cose muy bien. Así es que ya sabéis otro tip más de costura. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado este vídeo? Pues ya sabéis, si os ha gustado, le dais a me gusta. Y suscribiros, suscribiros al canal. Y la campanita, clink, clink. Para cuando os lleguen las notificaciones, suene. Y bueno, compartidlo en las redes sociales con nuestras amistades, que es seguro. Y creo que les va a ser útil. Eso espero. Bueno, a mí me ha sido muy útil. Y bueno, con esto, ¿qué queréis que os diga más? Hasta el próximo vídeo. Ah, y no os olvidéis. La costura está de moda y siempre lo estará. Hasta luego. Míganse a mí más de YouTube. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.